Música Manifestar la solidaridad del Partido Comunista de Venezuela, de nuestro buro político, de nuestra, toda nuestra militancia, con los camaradas, con la militancia y con el pueblo de la República de Paraguay. Ahí el gobierno del presidente, con el Partido Comunista de Paraguay, ya el gobierno de ese país ha impendido una campaña de amedrentamiento y detención de líderes, de dirigentes del Partido Comunista paraguayo como parte de esa política que ellos se han propuesto cumplir para acabar con la posibilidad de una respuesta política, de una respuesta popular del pueblo paraguayo en la defensa y en la lucha por un país verdaderamente democrático. Desde Venezuela, desde nuestro Partido Comunista, nos solidarizamos con el pueblo paraguayo y de manera muy particular con el Partido Comunista de Paraguay. Ante esa política de agresión, pues ya han sido detenidos algunos dirigentes del partido, producto precisamente de la lucha que se viene manteniendo en defensa de los intereses del pueblo, en la defensa, en la lucha por un mejor bienestar para el pueblo paraguayo, en el cual, bueno, ese gobierno que para afuera pide supuestamente derechos democráticos para otros, pero que no son capaces de mantenerlo o de dárselo al pueblo del Paraguay. ¡Gracias!